permite tener más tiempo la posesión de la pelota, sabemos que lo más importante de jugar bien es ser contundente, le faltó a Braavos y vamos a ver si más adelante con este crecimiento de Toluca no se arrepiente. Cocolizo abre para Zambezo, Zambezo recorta, Zambezo le va a pegar, Zambezo le pega gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol AT&T! ¡5G! ¡Innovación con propósito! ¡Qué golazo de Camilo da Silva! Acomodó el cuerpo, buscó el espacio, jaló del gatillo, le pega la base del poste inalcanzable para Tala. Ahí está el 7, ahí está el brasileño mexicano, ahí está Camilo da Silva poniendo el primero para los Diablos Rojos del Toluca que ya lo ganan, 1 por 0 en la primera grande que han tenido en este partido y este por supuesto que es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias con cursos de desarrollo en la primera infancia, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN General, ¡ya pegó el Diablo! No, y lo hizo muy bien, fíjate, ves la jugada se va metiendo hacia el centro pero cuando pone el pie de apoyo lo pone bien firme que es muy importante para sacar el disparo porque traes la pierna derecha atrás, el pie derecho atrás y lo saca perfecto, lo cruza, nada para el portero no puede ser absoluto